Bueno, estamos de nuevo en la casa del bienestar de ellos, están preparando el último partido que tiene la última reserva. Como pueden darse cuenta, está llegando cada vez más gente. Allí están periodistas, están personas que están acompañando el evento, están los tuiteros, todos siguen tomando fotos porque quieren ganarse de este BlackBerry. Mónica Fonseca está dando las últimas exposiciones para terminar este partido. Más adelante van a pasar acá, está el comedor que es bastante amplio, como pueden darse cuenta, y todos van a sentarse y a compartir experiencias. Mónica va a contar un poco de su vida personal, cómo hace para mantener el equilibrio, porque ya tiene una vida muy agitada, pero cómo hace también para mantener su vida personal y para estar siempre saludable. Por supuesto con Smelti. Les recuerdo que mi nombre es Andrea Betancur, más adelante les vamos a dar todos los detalles para lo que siga pasando acá. Muchísimas gracias por acompañarnos.